Hola a todos, soy Spanish y aquí os traigo un nuevo vídeo del Men on War 2, concretamente el segundo vídeo que saco porque hoy oficialmente se ha abierto la beta, gratuita, y está disponible hasta el lunes 15 de mayo La otra vez os traje yo una misión multijugador, no llegué a comprobar si estaba la opción de modo campaña Sí es verdad que no estaba la opción de ponerlo en castellano, pero esta vez sí, o español, como lo quieras decir y además tiene campaña, de hecho tiene tres misiones, voy a intentar grabarlas, no sé si haga tiempo de grabarlas todas está uno muy ocupado, pero bueno, voy a traer aquí la primera, y un detalle importante voy a deciros que a mí el Men on War 2 es el Men on War Arena 2.0, te pongas como te pongas y vamos a ir echándole un vistacillo a lo que es la misión, tenemos aquí la pequeña descripción Cerca del pueblo está, nos mandías está, vamos con los americanos, los batallones, aquí tenemos a ese Ahí está, tanque, Sherman, 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 infantería, bueno estos son zapadores, infantería, fusileros, tal y tal y tal Esto todavía no le he cogido yo mucho al truco, porque como no estoy pendiente, no me entero de nada de lo que hablan Aquí está muy bonito, unidades, estas son las que hay que conseguir mediante cajas Cajas, porque eso sí me entero yo de que las unidades se van desbloqueando mientras más juegas Pero no tienes que, no hay manera de conseguirla pagando, por suerte, o de momento, ya veremos lo que hacen Y dicho esto, vamos a ir comenzando la batalla Ya vamos a comenzar, vamos a ir a las tropas americanas Que más josellos Copiado Qué bonito los Sherman A ver si el garzajento no le cae bien su superior Porque no es veterano, no ha tocado en combate nunca Por lo menos bien Muy bien Pues vamos para adelante Vemos la cajetera cortada, por ahí va a pasar quien yo te diga Hay alambrada, arizo, tronco, los tanques, que está muy bonito, que bonito Pero están en azul, eso quiere decir que no son míos Vale, lo mío es la infantería Ah, autoguardado, no pasa nada Nos regrupamos Llega a la ciudad, ahora en el pueblo Y examina la barricada Pero la verdad que examina con los ingenieros ¿Dónde están los ingenieros? Ingenieros, zapadores veteranos Vamos por aquí Y ahora le vamos a dar a examinar Toma ya Eso es calidad Uy, que hay allí A un pedrolo, no pasa nada Por nada No, volvemos para acá con los tanques Y yo tengo que ir al pueblo Y yo tengo que ir al pueblo El pueblo que está para allá No se ve el pueblo Vamos para allá Que muflae más interesante Claro, en la otra éramos rusos contra alemanes No pude disfrutar de nada el americano O éramos americanos No, yo era alemán Y creo que me enfrentaba a los rusos, creo No me acuerdo de que me enfrentaba Pero aquí dice que me han enfrentado a los alemanes Momento, momento, momento Pararse aquí, pararse aquí, pararse aquí Ven para acá Ah, bueno Ahora nos miramos Una cosa que tengo que ver Uy Oye, mira que bonito Estoy cortando La malla Con la cabeza Mira Sí, sí Eso es lo que yo quería ver Pues nada Tenemos un pelotón inclusivo Ah, dos tíos Dos tíos, na En el Gate y en los cuatro Más realista No me canso de decirlo Para mí el Gate Es Un antes y un después En En la saga Men on War Vamos a ir a por eso Uy ¿Qué tengo? ¿Ya tiró uno? Llevar del anti-tanque Bueno, venga ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha quedado sin anti-tanque? Eso es lo que ha pasado Está ilusionado el muchacho Claro Pues nada Vamos a cogerlo No, no quiero saco No quiero palo No quiero cortar Quiero cohete Pero no te preocupes Que ahora cojo yo la dinamita Con este otro muchacho No te paga ¿Ves? Eso sí Bien, avanzamos Un poquito a poco Vamos a acabar con Otra ¿Perdona? ¿En serio? Bueno, para adelante No voy a decir nada Ya lo he dicho todo eso Esto es company, tío Te pongas como te pongas Estos company Pero bueno Eso es como quien dice Para esto del juego Queriendo ser De la misma familia Al menos Cambia tanto Pues dije tú Coño Uy Toma por culo este Sí, han recuperado Lo de perder casco No tiene sentido ninguno Pero bueno Uy Vale, el cañón fuera Parece que no queda nadie más Vamos a avanzar un poquito El traje no destruible No está mal, ¿eh? Eso sí es verdad Eso a mí me gusta Que ahí Está interesante Quieto Me dejo uno aquí Espérate Ya no me deja nadie Es bueno tener tanques Y esta línea de tiradores En campo abierto Bueno, te la compro Es una beta Está de prueba Todavía no está el juego listo O sea que Te lo compro No te lo voy a dar por válido Pero, pero, pero ¡Pero! ¡Quieto! Podemos buscar por aquí ¡Pero que hay tres hippies por aquí Escondido Me parece a mí ¡Ay! Quito el mapa Lo veo Clarísimamente No están malos Los sonidos de las armas Los impactos en la madera No me llevan la atención ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Uf! No lo contó Ah, el de los ojos sigue vivo Vale, perfecto Quedan un par de yaquí Ya los cazaremos Tanta vida, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando tumbado, poquito a poco, ¿qué es lo que hay aquí, el tanquecito de esto? ¿Cuál es? Ah, es el Mader. Bueno, venga. Eh, tiene un AMG. Tiene un AMG, le tengo que flanquear bien. Vete, que te van a ver, coño. A ver, morenazo. Puto lo tiene que cargar. Aunque tu foto muy morena no es. Se ve que ese día no tengo que ir a ver la cámara. Me gusta el tonso de tambor, eso sí es verdad. He tenido cuatro o cinco bajas ya. Queremos que haya refuerzo. Pues lo estoy dando yo todo. Tan que han hecho poco más bien. Oye, una bar. Me coño tarde lo a foca, tío. No, disparo todavía no. Podría hacerlo con control directo, pero... Veremos a ver cómo acaba la cosa. Me la voy a jugar. Vamos a hacer eso. No hay nada más. Sí, señor. En progresión. Tienes trabajo, chicos. Vamos a ir adelante y salir. Venga, los Sherman avanzan. Uy, el pueblo, qué bonito. Y qué pinta tiene defensa en el pueblo. Vamos, se llama la batalla de Khoisan. Tiene una pinta que no... Otro que ni tú. Claro, vamos a tirar por aquí. Tiene sentido. Aquí he puesto alemán por seguro. Vamos al cien por cien segurado. Así que vamos a dejar que los Sherman hagan un poquito más. Venga, Sherman, Sherman. El BG-36, que es el más bonito de todo. Espérate cómo ha cambiado de arma tú. Ah, ya está. Por toda la cara. Mirad. No, sí, señor. No. 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 No, no lo tengo que hacer yo todo. Yo creo que se ha picado, se ha picado Se ha picado con lo que le he dicho No voy a hacer nada, que lo haga todo Esto tiene que doler papi Lo ha matado, no? Mata a ese que se escapa Me da que no lo cuenta Bien, 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 me gusta, me gusta Ha estado bonito la pelea Supongo que hay una parada más enemiga hasta que lleguemos al pueblo Ahí en el pueblo nos vamos a hartar ahí Toca ahí pelea chunga A ver que tenemos en el pueblo, voy a defender Llega hasta el pueblo Tenemos un pie de artillería Con 6 hippies, aquí si en el cañón Esta es cuadrilla Otro cañón Aquí este bonito helca Otra cuadrilla Nos metemos en las cazas y defendemos, ya está, no me voy a comer la covedad Aquí me da los sherman todavía mejor Sí, sí, yo me meto en las cazas y que vengan En la iglesia me meten un... Una cuadrilla de hombres Uy, mira Civil, que gracioso Pongo este cañón Sí, sí, vale, perfecto Por ahí no creo que venga el ataque No, ya estamos todos aquí en el pueblo ¿Qué pasa chavales? Bienvenido a Croissant, lieutenant, señor Sí, sí, sí Sí Me he dicho que Lieutenant Belloc está en control de esta unit ¿Dónde está él, sergeant? Estaba matado por el Bosch, señor Ahora comandamos la compañía H-Gunners, señor Mi nombre es Buschup ¿Qué pasa con el rádio silencio, sergeant? ¿Qué pasa con el rádio silencio? Mi único rádio silencio se fue golpeada por un chaleco El Bosch ha estado respirando nuestras nexas por dos días Quiero cruzar el río con mis hombres Pero estaban zonas de tierra Me gustan las barricadas Y los alemánes estaban viendo la cruz En la cruz Havieron armas de antitanque Tras en la boca ¿Qué pasa con el botón? ¡Sherant, señor! Los crouts vienen Estarán aquí en un par de minutos Vale, Bishop, hablaremos tarde Ahora tengo que salir de aquí Retreatamos al río As soon as the fritzes Ese up the pressure Nobody tried to be a hero Had enough of that shit today We'll comply, sir I'll do my best Vale, manda a los Sherman O nada, vamos a meternos en las casas Punto de guardado Este va para la iglesia del tirón No, no va para la iglesia Venga, todo el mundo en las casas ya, hombre No, estos van para esta casa Me voy a cargar a todo el pueblo Pero no vale, no vale, no vale Got it, sir Got it, sir Got it, sir A esa casa Voy a meter en esa casa Esto no se puede meter para el lado Me lo tengo que comer Por toda la cara No, hemos disfrutado ya la batalla, ¿no, coño? No puedo meter esto para adentro, tío Qué lástima, hoy Qué lástima, hoy Qué loco Qué apañado Los panzers ¡Suscríbete! I'm sorry, Herr Oberst. I don't know where they came from. All right. I think I see. It's their reinforcements. ¡Suscríbete! What an unpleasant surprise. We shall have to field additional reserves. Get my Tiger ready. I don't know where they came from. ¡Oh, mira, gracioso! ¡Uf! Parece que no tiene que ser tan gracioso, eh. No están mal. ¡Oh, qué bonito! Vale, están aguantando. En este momento, como la cosa, van aguantando bien. Vamos aguantando muy bien. Venga, los Shermans contra los Panthers. Los Panthers no tienen nada que hacer. ¿Ves? ¿Quién te lo digo? ¡Uf! Estuve liando en el mapa. ¡Uf! Acáfame. ¡Ok! ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo es tú? Bien, bien. Casco perforado. Algo es algo. ¡Uf! Han tirado dos. Malo. ¡Nada! ¡Nada! Estuve en el campo en el pueblo, pero aguantaba un camino. Esto es un poco más lleno de peluca. ¿Ves? ¡Uf! Muy bien. Este tiene una pinta de ser teniente del que estaba hablando. Teniente de yo, ¿qué asusta ahí? Hemos tenido bastantes fadas, ¿eh? ¡Eh! ¡Quieto! ¿Qué vas a echar? ¡Man, hombre! ¿El que será eso? Ah, ¿qué asusta? No, no, creo, pero... ¡Suscríbete! ¿Y qué hago con los cañones? ¿Me los llevo? ¿Lo dejo? De momento la metralladora se va a quedar aquí. ¿Puedo cogerlo todo? ¿Puedo cogerlo todo? Bueno, va Chupi Pandi y se va. Todos juntitos. No me interesa eso. Nos vamos todos. Están haciendo aquí los chavales sincronizadas. Ahora sí que no me interesa el camión. ¡Gracias, señor! ¡Suscríbete! ¡Gracias, señor! ¡Uh! ¡Me loga no me mía vuole! ¡Jub Lan 14! ¡Eh, señor! ¡Nos por vectór! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ah, no, es una mierda. No ha cruzado ni uno, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, con los Panthers. Menos mal que me he ido. Dime a paso, ligeros chavales. Que ya bastante hemos perdido. Muy bien, este es el que sobrevivió el primer asalto. No sé si el resto serán también veteranos de la primera batalla. O sea, desde el inicio de la misión. Sí, señor. Sí, señor. Me he hecho, señor. Gracias por venir a nuestra ayuda, señor. Sin tus tanks, nos habría luz para nosotros. Joder, qué bien. Ya te dicen hasta quién está el bando enemigo. Ya me lo he dicho todo. No quiere decir que aquí hay campaña norte de África. Y seremos ex-alemán. No te doy esa orden de cobertura para retratar. Cállalo, Sergeant Howard. Si tú continúes actiendo de línea, te voy a reportar a Major Hendricks. Si tú lo dices, señor. Si tú lo dices, señor. Pero aún así, por lo menos la campaña, lo que es la campaña, se le puede dar una posibilidad. Por lo menos en esta primera edición que yo he probado. Porque es que es como si fuera otro juego distinto. Aunque las dinámicas son muy parecidas. El modo multijugador, no. Eso no me convenció. Pero la campaña, yo creo que le voy a dar una oportunidad. Por lo menos la campaña. Para probarla, para jugar, básicamente. Las batallitas y todo esto. Ya te digo, el multijugador... No, además yo cada vez juego menos multijugador. Y tengo que jugar multijugador hasta el game. O el... Menos guas salescuantos. Pero nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Siempre digo, suscribiros, dadle a like o compartid. Me vale una de esas tres cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos.